Hola, ¿haz todo? ¿Haz todo? ¿Te hagan más un poco? ¿Algo voy a... por mancho? No, no, ¿ví Kot? Ya sí, vamos a ir maz Ya me vamos a ir, ¿no? Ya ¿ worked? Yo ya me hago ¿as terminado? No, 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 no te acabo donde estoy. ¿No te puedo, hijoigo vine? Sí. No voy a borrar si te lo pongo. No voy a llevarlo. No voy a llevarlo ¿no? No. ¿Puedo ver que me he hecho? ¿Se muer de que yo no tengo? ¿Puedo hacer rea pido? ¿Abra de sup fields? ¡Hacemos! ¡ DANO! y 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